No se compara por ahí, cuando enfrentas a Argentina y cuando enfrentas a River. No, ahí duele. Ese es otro debate. Pero vos dónde estabas ese día, ¿estabas en el banco o no? Había quedado afuera. Había quedado afuera. ¿Cómo te quedabas? ¿Estabas en la concentración? Estaba ahí al lado del banco, había quedado 17. ¿Y qué hiciste? ¿Lo gritaste? En ese momento, no. Tula me agarró. ¿Puñito? ¿Me mentiste? Sí, puñito sí. ¿Para qué mentir? Era la clasificación, estábamos afuera. No, ese partido. Y, lamentablemente, nosotros, el odio que teníamos a esa dirigencia, por ahí nos medimos que era nuestra casa. Y te lo puedo asegurar que mi viejo hasta el día de hoy se arrepiente mal. Y algo que se lo decía y se enoja. Ah, o sea que es recurrente, es un tema que de vez en cuando sale. Nada, la peor cosa que le puedo decir, se lo decidí y se enferma. Porque él es un enfermo de arriba. Y hasta el día de hoy vos se lo nombrás. ¿No era un asado? Ah, si vos lo gritaste. ¿Qué me criticás el asado si vos se lo gritaste? Pero vos metiste puñecito, pero pensando en tener grupo, me imagino también. Nosotros, en todo lo que estábamos viviendo, porque estábamos con ocho, estábamos afuera totalmente. Y había un grupo increíble. La verdad que la pasamos, bárbaro.